La huiché es la perfección, cuando esa alma termina su misión y es perfecta, pasa la luz y ya lo vive en el cuerpo. Mi nombre es Lisa, les comento más o menos cómo es esto que estamos armando, que es el Contrafecejo, una celebración anual en contra del 12 de octubre. Por lo tanto, lo que estamos tratando es de reivindicar lo que es nuestra historia, reconstruirla entre todos, haciendo un espacio donde conozcamos aquellas voces silenciadas, donde conozcamos las tradiciones que se han perdido por acción o omisión de ciertas personas y de los creadores de la historia que hasta hoy conocemos. Hoy estamos reunidos, este evento es gracias al apoyo de cada uno de los autoconvocados. Tenemos este sector de talleres, que es el que estamos compartiendo. Taller de tejido, por ejemplo, viene taller de alimentos con quinoa, viene también uno de danza comunitaria, creación de instrumentos tradicionales. Y así como cada uno puso de su parte del conocimiento, puso de su parte para el armado, para las estructuras, compró las rifas que lo hicieron posible, porque todo es autogestionado y autoconvocado, entonces también las personas que se acercaron, muchas gracias. Que somos hijos de esta Pachamama y del Padre Sol, que todos los seres que hemos nacido en este continente tenemos esa gran responsabilidad de reconocernos que somos hijos de este continente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.